Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en los exteriores del Gran Teatro Nacional, precisamente ubicado aquí en la avenida Javier Prado. Y es que en tan solo unos minutos va a iniciar la sesión número 11 de la APEC CO Summit, este foro que es parte también de las actividades que se realizan en el APEC Perú 2024. Y va a iniciar a las 9 de la mañana, la sesión 11, con el discurso del CEO de TikTok, quien va a brindar diferentes charlas con respecto al uso de esta red social tan importante y que también es utilizada actualmente por diversas empresas a nivel mundial. Ahora, como podemos ver en las imágenes, están ingresando los que son empresarios que han llegado en las delegaciones extranjeras, empresarios de diferentes partes del mundo, que se van a sumar precisamente a esta sesión número 11, que va a ser liderada por Zhou Cichu, uno de los visitantes más esperados en el foro APEC Perú 2024, porque es el CEO de TikTok, esta red social, Nicolás, que conocemos, que es muy utilizada en el mundo, es una red social de China, originaria de allá. En estos momentos también están ingresando ya los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, para que así, de esta manera, puedan cubrir este evento en la sesión número 11. Pero además, también se tiene previsto, Nicolás, que más tarde, a las 9 y media, 10 de la mañana aproximadamente, se dé también el discurso de Xi Jinping, el líder económico de la República Popular de China, que llegó a nuestro país el día de ayer, y tiene programado, precisamente, dar un discurso. Ahora, esto podría cambiar, y según lo que tenemos entendido, la seguridad de cada país decidirá si es que los líderes llegan o lo va a hacer algún representante. Hasta el momento tenemos entendido que sí vendría a dar su discurso, y así mismo también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también va a participar en una de estas actividades, y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, también lo hará. Es por ello, Nicolás, que se están pasando, además, controles de seguridad bastante rigurosos aquí en el APEC, CEO Summit 2024, que está reuniendo, como te indicaba, a los empresarios extranjeros que han llegado como parte de las delegaciones de los líderes económicos a nivel mundial, que están participando aquí en el APEC 2024. De momento, la avenida Javier Prado y la avenida Aviación está bastante tranquilo, como tú estás pudiendo observar. No hay manifestantes, lo que sí hay es que hay un grupo de personas que tienen banderas del Perú y que están tocando, entendemos, es una banda, pero que no son manifestantes y que aparentemente van a recibir a las delegaciones extranjeras que van a pasar por esta zona para llegar al Ministerio de Cultura, donde se está desarrollando el Foro Económico Asia-Pacífico 2024. En cualquier momento, Nicolás, y ante cualquier movimiento, por supuesto, nosotros vamos a ampliar la información de lo que venga ocurriendo en esta semana de líderes económicos tan importante para nuestro país. Es la información que tenemos en vivo para los 95.5 del FM Clima, exitosa la bosca integral Perú.